Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal de Youtube. Esta vez me gustaría que me acompañaseis durante unos cuantos días y bueno, empezaremos con Sevilla. Buenos días, vamos a desayunar de todo lo que grabamos ayer no se escucha nada. Adrià, culpable. Buenos días, Sevilla. Buenas tardes. Hacen sol increíble. Y nos vamos para el centro. Está lleno, lleno de sillas todo. Sillas, sillas. Sillas, sillas, eh, piú. Hay una cola espectacular para entrar a ver a la catedral y la giralda. Nosotros la veremos desde aquí porque yo creo que hay para dos horas, eh. Esta es la plaza... ¿Cómo se llama la plaza? Plaza de la Virgen de los Reyes. Este es el palacio de... Arzobispado. Y es muy bonita. Hoy seguramente haremos lo de los carruajes. ¡Ey, giralda! Nos hemos perdido buscando el Tommy's Mess. Estamos muertos de hambre. ¡Fucking Tommy! Y nos hemos perdido por Sevilla. ¡Lo hemos encontrado! Y cuando llegamos... Está cerrado. ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! Están abiertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agnote de las llenas de voces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Acabamos de subir al Shambhala, la primera. Estamos un poco mareadas y bueno, ¿cómo te has sentado la idea? Un poco de miedo. Están esperando cómo hacer las fotos. Pues lo que se hace es... En castellano, por favor. Youtubers, hay que abrir el herrero en directo desde Puerto Aventura. Borracho, perdido. ¿Qué es esto? Cuando coges el iPhone, tienes que dejar un dedo por la parte inferior, coger los pies y luego lo que salga. Hay que... Lo que salga, señores. ¿Según Edgar, qué hay que hacer? Pues nada, centrar el objetivo y disparar. ¿Y ahí no? Él no, por favor. 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 Buenos días, Carafei. Esta noche ha sido bastante desastrosa, porque ayer, después del Tutuki Splash, todos cogimos frío y, bueno, hoy todos con mocos, súper constipados, dolores de cabeza. Y lo hemos pasado bastante mal esta noche, pero bueno, ahora yo ya estoy mucho mejor. Y, bueno, ponía que ya haría sol, pero nos hemos despertado así hace mucho viento y me da a mí que mucho sol no va a haber, pero bueno. Volvemos a casa. Bueno, chicos, aquí el final del vídeo, espero que os haya gustado. Como conclusión decir que no hace falta irse a la otra punta del mundo, que aquí al lado tenemos sitios y lugares preciosos. Y, bueno, no olvidéis suscribiros, darle a like y muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo.